Si se creó una controversia, hay en aquellas personas que han querido desvirtuar lo que es el propósito del proyecto de ley 1503. Porque ese proyecto lo que establece es que así como los idiomas españoles e ingleses son los idiomas oficiales en Puerto Rico, y para propósito de poder promover e inyectar aún más lo que es el turismo en Puerto Rico como una de las espinas dorsales en el área de la economía, pues tenemos que entonces facilitarle al turista cuando llega a Puerto Rico el que pueda disfrutar de los encantos de nuestra isla, pero que pueda lograr esa movilidad, ese desplazamiento a las diferentes áreas regionales del país, conociendo estrictamente cuáles son las direcciones en términos de las carreteras del país, de las zonas viales. Y en ese sentido, la realidad es que lo que se establece es que así como está consignado en español, pues de igual manera también la persona tenga el beneficio de tener la dirección en inglés. En términos de costo, que es una de las cosas que he escuchado como uno de los planteamientos en contra de la medida, mira, la realidad es que el propio proyecto, en su página 2, establece que el Departamento de Transportación y Obras Públicas deberá incluir el idioma español e inglés en cada rotulación que se instale con posterioridad a la aprobación de esta ley, de esta presente medida. Que en cuanto a los rótulos que ya están instalados, permanecerán así hasta que correspondan ser cambiados, cuando ya pues realmente pues por la estructura ya requiera ser cambiada, en ese momento entonces se presentarán en el idioma inglés español. O sea que no estamos hablando de que ahora mismo tiene que correr el Departamento de Transportación y Obras Públicas a cambiar toda la rotulación porque eso no es lo correcto. Es que una vez se apruebe el proyecto y se convierta en ley, todo aquello que se vaya a instalar como una rotulación direccional en Puerto Rico sea en ambos idiomas y que lo que ya esté existente en el momento de cambio sea también en ambos idiomas. ¿Pero esto será algo para meterle esta idea por la cocina? Pues mira, no, ay bendito, si así fuera lo hubiésemos hecho hace mucho tiempo, ya esto se hubiese aprobado y ya seríamos en el Estado 51, que es lo que yo quiero. Así que en ese sentido vemos como el municipio de San Juan, el municipio de Guaynabo, diferentes municipios ya han adoptado esta iniciativa que obviamente lo hacen con el propósito de atraer turistas a sus respectivos municipios y ciertamente no podemos decir que esto ha traído a la estabilidad. Así que en ese sentido no podemos permitir que cada proyecto de ley que se presenta se quiera de alguna manera ver o tergiversar con el hecho o el asunto político partidista. La realidad es que idioma inglés es un idioma universal. No solo en Puerto Rico, mira, tenemos diferentes jurisdicciones de Centro y Sudamérica que, mira, tienen estas rotulaciones en ambos idiomas. Europa de igual manera. ¿Y por qué? Porque reconocen que es uno de los fundamentos vitales para atraer al turista y atraer al turista significa una inyección económica al país y a la jurisdicción. ¿Por qué nosotros tenemos que estar por debajo de otras jurisdicciones que ya han tenido esa visión de avanzada, esa visión de vanguardia? Así que lo que logramos con esto es que se facilite la movilidad, el desplazamiento de aquellos turistas que llegan a la isla y que definitivamente quieren gozar no solamente del área metropolitana, quieren ir al área de la montaña, quieren ir al área oeste, quieren quizás visitar de igual manera Porta Caribe. Y pues ¿por qué no ayudarle? ¿Por qué se tienen que perder los turistas en Puerto Rico? Si le podemos facilitar ese proceso. Y no solo eso. Estamos hablando del turista en términos de inyección económica al país. Pero ¿cuántas personas no residen en Puerto Rico cuyo idioma principal es el inglés y son residentes de Puerto Rico? Pues ¿por qué de igual manera no facilitarles en términos de las direcciones? Así que en ese sentido, si aquí lo que sea, por un lado, el que quiera tergiversarlo como algo político, pues mire, lamentablemente tengo que decirles que lamento que la mente estrecha le limite a solamente ver las cosas en aspectos políticos partidistas. Y aquellos que hablan en términos del asunto del costo que esto puede significar, yo no creo que cuando se vaya ahora, en efecto una vez aprobado el proyecto, se vaya a rotular una dirección. El hecho de coger un espacio adicional para decirlo en inglés, no creo que eso sea un costo significativo. Y sin embargo, la inyección económica, el desarrollo de nuestro país y lo que significará esto en términos de la trascendencia en el área del turismo, definitivamente sí va a ser bien significativo. Y eso es lo que tenemos que evaluar con respecto a la evaluación de este proyecto.